Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. ¡Suscríbete al canal! 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 igual a la bota o algo así, pero realmente yo decía, uh, está sonando no sé, el opening de esta serie que toca hoy y qué ganas de agitarla y tal, otro ahí solamente mirándolos como si fueran no sé, de cristal los chinos no creo que es un mal la juventud de la generación que vino después, la nuestra en general como que se dedican más a grabar y menos a disfrutar el momento. Nadie les enseñó a hacer Pogo, eso es lo que pasa con lo lindo que es el Pogo eso también es otro porque también hay un mal concepto del Pogo a ver, desarrolla un poco o sea, muchos creen que el Pogo es una pantalla campal, como que es ir a agarrarse a trompada y no va con esa onda si vas a agarrar a trompada anda a canchita boquita para cortir un poco de calle nada más pero de hecho yo tengo varias varias anécdotas de de a ver de muestras de respeto en el Pogo en el Pogo el Pogo parece una batalla campal pero hay bocha bocha de respeto claro pero no hay algunos que tienen una idea bastante equivocada con respecto a eso pero cuenta a ver su anécdota me da la sensación de que son los que lo miran desde afuera por ejemplo estaba pogeando en un recital de Áspera acá en Rosario y como buen pelotudo me olvidé ponerme los lentes de contacto pero la emoción del momento me llevó a descontrolar y en un momento pegué un cabezazo y los lentes volaron a la mierda yo me quedé ciego en el medio yo estaba con un amigo me quedo ciego en el medio del Pogo y salgo disparando para un lado y mi amigo me agarra el brazo y me dice no por allá y nos vamos corriendo y tratando de recuperar mis lentes y que va que mierda vos decís que mierda va a recuperar en el medio del quilombo si no encontramos una mierda nos volvimos nos volvimos para el medio para seguir pogeando y me encara así un chabón flaco más alto que yo pelo largo en cuero todo peludo pelo en pecho y con campera de cuero encima todo chivado y el flaco me agarra así de los hombros y me dice flaco esto es tuyo me muestra la lucha así y boludo increíble eres el el rey de reyes claro increíble cuáles son las posibilidades me entendés que se yo boludo le dijiste a darle un abrazo y pagarle una cerveza porque te salvó cuatro lucas ah si pero re mal no le pagué una cerveza pero si le di un abrazo y fue horrible o sea fue muy portona realmente estaba re agradecido es una de las cosas que también extraño a mi me gustaba ir mucho a los eventos y sabía que había una banda de Annie Song ahí y era como que yo sé que van a cantar en un en un japonés horrible pero iba a sonar horrible porque todos los eventos de anime suenan asquerosos en cuestión de audio pero la idea es agitarla y en realidad extraño un poco eso también de gritar ciertos temas y yo hoy en día estaba pensando ¿qué ibas a decir? no te iba a preguntar si viste power up en vivo alguna vez yo los vi en vivo y comparado a lo que yo estaba acostumbrado a escuchar de bandas que hacen Annie Song suenan re bien los chabones no pero no me refiero por las bandas a ver aclaremos no me refiero que las bandas suenan mal sino que en los lugares donde tocan claro todo el sistema o sea el sonidista le chupa un huevo si van a tocar o no y ah si le tocan le chupan un par así se escucha horrible pero por culpa de los sonidistas nada más si no yo también la banda le mete onda viste pero ¿qué pasa? power up creo o supongo porque no conozco bien quiénes son los que manejan pero deben ser que se deben calentar un poco en eso y deben agarrar la consola y manejarla como ellas quieran quizás lleguen sus propios sonidistas la verdad no estoy al tanto pero cuando los fui a ver también acá en el Vorterix sonaban increíblemente bien y me refería justamente a eso más a la técnica que a cómo suene la banda en sí digamos por ejemplo acá en Rosario está Sephiroth que es otra banda que hace Annie Covers que los chabones sí suenan re bien pero siempre están musicalizados como el orto ponele claro bueno sigue hablando no tenías otra anécdota ah no pues qué sé yo no sé me acuerdo a ver qué sé yo me acuerdo haber estado pogeando y de repente ver una pendeja en el en el piso pero la flaca era yo aprovecho la cabeza de la flaca me llegaba a mitad del pecho y era toda flaquita chiquitita esas minas que vos las mirás y vos decís claro me tiro encima y la rompo toda pero no te rompe a vos no pero en un sentido igual la flaca se la revancaba pero por ejemplo y esto es re típico de los pogos o sea la mina estaba tirada en el piso vos ves que todo el mundo agarra y pum y lo levanta y eso pasa siempre con una mina con un chabón con lo que sea siempre que alguien se cae en el piso todo el mundo inmediatamente hace un círculo así lo agarran y lo levantan por eso digo que termino por eso digo que la gente que dice que el pogos es solo violencia y una batalla campal es porque lo miran desde afuera claro pero hasta lo que yo voy a decir es que hay gente que van a los eventos hacia poder que no entiendan como pogiar porque creen que es para caerse a palo y no es la idea capo no estamos en un evento de hard metal hardcore o sea que ahí si se dan viaje o sea estás pogiando con un tema de dragon ball o sea calmate primero esta y segundo pogiar es saltar agitarla empujarse ahora si vos venías a cagar trompada después cuando la salía te clave un cuchillo bancatela porque yo mira yo tenía hace una parte de años atrás vendían ahora se consigue otra pero viste la bandana de Naruto ahora se consigue la que es un poco más chiquita el tipo de shippuden pero muchos años atrás me vendían la la que eran la bandana con la chapa tipo casi filosa en sí de entrada de entrada sí y yo hacía poco cuando tenía la bandana atada en un brazo y cuando hacía poco después me di cuenta que había unos par de cortes y sangre iba rebanando remeras porque me di cuenta enseguida había no sé estaba empujando a otro así a hombro contra hombro viste y después me di cuenta que sale uno y se le pega un corte tipo no sé le hice un no un harakiri sino un ay dios mío no me sale la palabra dios mío senpuku qué mal que estamos no sino que le hice la habilidad de Kenshin amakakeru rio no kirameki cualquier 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 fruto no boludo era así amakakeru rio no kirameki me podés decir cualquier habilidad y yo te creo yo te digo que sí porque actualmente no me acuerdo la ulti la ulti la ulti muy bien trae barra esa es la ulti de Kenshin ok bueno y la cuestión es que le corté el brazo le hice un tajo al brazo hacía fuego miraba para atrás estaban todos muertos viste me loco nadie es de la banca la verdad que es lindo agitarlo con temas totalmente chotísimos es un viaje la verdad que es algo creo que es una de las cosas que más extraño pero esta semana dolor kun de espalda me hizo acordar que no tengo ya no estoy para eso pero me da una igual tengo ganas de ir a un recital y agitar lo que sea el brazo todo re loco cantando en un japonés horrible ah si yo también se va la bandana a que mata gente la gente te quiere yo quiero saber el carmojedón de de los eventos bueno y dicho todo esto les parece si pasamos al tema principal de la noche eh dale meteremos separador y ya volvemos y ahí está ya volvimos ya volvimos ahora si entra el separador no se porque el primero nunca entra pregunta soy el unico que escucho como se le rompió el audio ay perdón igual mi audio no se rompe porque estoy grande eh bueno si vos decís y bueno eh en la grabación por decir bueno eh como ya anunciamos en la introducción y anunciamos en el capítulo anterior etc eh esta noche como ya saben si como ya saben esta noche toca hablar de eh ojo ojo con esto el título completo es eh Kokyo Shigen Eureka Seven o mejor conocida como todo no sé mejor conocida como Eureka Seven para nosotros los mortales eh como dato curioso Kokyo Kokyo Shigen significa eh salmos sinfónicos o algo así en japonés en inglés lo tradujeron como salmos de planetas no sé significa salmos sinfónicos raro no sé Eureka Seven para todo interesante el demodato de la noche bravo bravo así que bueno repasemos rápidamente la técnica para saber bueno las principales mentes involucradas en el proyecto dale Eureka Seven es un anime que se estrenó el 15 de abril de 2005 es un anime de estudio bones estudio 15 años estamos justos estrenados hace poquito estudio bones es un estudio que nos ha traído muchísimas cosas de mucha calidad entre ellos la película de Scaflown una de sus primeras obras en el 2000 full metal alchemist y full metal alchemist brotherhood wolf rain bone noxando que es una serie que creo que vamos a tocar en este podcast en algún futuro noragami en 2014 y su secuela en 2015 boku no hero academia en 2016 17 18 y mob psycho en 2016 y su secuela en 2019 mob psycho me dio mucha gracia que cuando se había estrenado la la primera temporada todo el mundo decía nada que va a hacer que esto que se va a una mierda mira el estilo del dibujo es horrible yo no me voy a gastar en esto salió la segunda temporada y todo el mundo estaba loco no sé por qué si no sé yo no la vi la primera en la segunda yo me estaba leyendo el manga así que dije no voy a verlo pero si me vi los openings y los openings son hermosos bien Eurocación es una serie que está dirigida por Tomoki Kioda un director que no tiene muchas obras en su haber ha dirigido Rax Raxefom en 2002 Hello Legends Raxefom sí es que Raxefom no sé bien cómo se pronuncia es una serie de Eurocación si es si es la X no debería sonar para los japoneses es como Hunter Hunter la X no suena no pero pero no está como no es esa X de separador es una X de letra pero ah como estaba en mayúsculas por eso sí pero bueno ha dirigido los OAS de Halo Legend en 2009 y ha dirigido algunos episodios puntualmente el 10 y el 11 y el 16 de Fullmetal Alchemist la primera ¿no? la vieja sí, sí la primera recordar recordar simplemente a nuestros oyentes que la técnica está en la descripción ahí pueden encontrar no solamente si quieren saber más ¿no? sí no solamente la técnica sino también los links a al anilist de cada uno de los miembros por si quieren ver todo lo que hizo nosotros sigamos recopilamos algunas cosas nomás la composición y quizás el cargo más importante en este caso estuvo a cargo de Dai Sato que es no está acreditado como el creador porque la obra en sí es de Bones pero es como un poco la mente maestra detrás de todo el proyecto Dai Sato ha laburado en la composición de otras series que yo la verdad no conozco Chosuku Henkei Hirosector Fu Ishida Shogun Kaito Joker y Listeners que es la única que conozco porque bueno salió este año y la estaba viendo muchos dijeron que Listeners es una especie de versión de Eureka 7 de bajas calorías por lo menos he escuchado gente decir que el primer capítulo empieza igual y sí es cierto los primeros capítulos son muy parecidos el primer capítulo el primer capítulo el primer capítulo el primer capítulo se parecen sí los primeros capítulos ambas series quería decir algo que me interesó destacar de Dai Sato es que ha laburado como guionista varios animes de mucho no sé de mucho no sé si de mucho éxito pero varios animes que yo considero muy buenos de renombres ha sido guionista de algunos episodios de Cowboy Bebop el 9, el 14 y el 23 ha sido guionista de varios episodios de Ergo Proxy gran serie ha sido guionista de Freedom de Ghost in the Shell Standalone Complex de varios episodios de las dos temporadas y de las dos pelis resumen que tiene Standalone Complex y de varios episodios de Samurai Champloo también otra serie que me la debo yo también oh buenísima la serie si es que me la vendieron también encima está hecho con el mismo staff de Cowboy Bebop es un anime de Shinichiro Watanabe lo cual no sé si es garantía de calidad porque Carole and Tuesday fue como medio meh no a mí no me enganchó por lo menos pero bueno Cowboy Bebop es una gran serie cada cosa te enganchó bueno Carole and Tuesday no tenés derecho no tenés derecho a hablar nada horrible gente gente asquerosa nazi ¿por qué? sigamos sigamos el diseño de personajes estuvo a cargo de Kenichi Yoshida que ha hecho el diseño de personajes para Overman King Gainer y Gundam G no reconquista reconguista ese ese de Gundam ¿sabes algo? ah sos vos hijo de puta toda la bronca vos sos el que hiciste ese diseño horrible perdón pero lo odio mucho ese diseño dale dale ¿seguimos? seguimos sí bueno no sé la música está resacado sí tranqui es horrible maestro eso no es un mundo no 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 pero ojo el diseño ojo hizo el diseño de personajes no el diseño mecánico lo chupo huevo uh violento obviamente dale la música la música fue compuesta por Naoki Sato quien ha compuesto la banda de sonido de Futariwa Precure y sus posteriores secuelas Heroic Age Blood Sea y su película y la segunda temporada de Assassination Classroom en 2016 y la serie de y la serie de X X y la serie de X también sí sí eso lo hizo y también ha colaborado en la en el soundtrack del final de Evangelion ah esa no la tenía o nunca la tenía no aparecía en la fuente que yo todo eso en lo que trabajó he visto nomás Heroic Age y Blood Sea y no me acuerdo para nada la música así que yo 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 puedo decir que tanto como el soundtrack de X como la de Eureka son igual exactamente igual es muy buena bueno sigamos el último el último nombre que me interesa destacar y porque es un grosso es Souji Kawamori fue el diseñador mecánico quien mierda es Souji Kawamori es el creador del Super Dimensional Fortress Macros de otras muchas cosas si bien es el creador de Super Dimensional Fortress Macros también ha hecho el diseño de personajes diseñador mecánico si ha hecho el diseño mecánico para Macros para sus secuelas hizo el diseño de Ultraman el anime del 79 de Transformers y varias de sus secuelas el Transformers que llegó acá la serie el Transformers que llegó acá el del 84 mira hizo el diseño mecánico de Crusher Show la serie y sus películas hizo el diseño mecánico de Gundam 0083 hizo el diseño mecánico de las películas de Pat Labor la segunda y la tercera acá casi se acerca mucho el diseño mecánico de Pat Labor con el deuda pero se parece bastante hay una diseña de mecas si yo no la tengo Pat Labor así que es una de mis grandes deudas y elaboró como asistente en la primera película de Pat Labor que según tengo entendido es una versión película de los OAS originales así que tiene sentido que haya elaborado como asistente ahí y por último pero no menos importante es el diseñador mecánico de Costing de Shell ya no Standard & Complex sino la película del 95 y su secuela Innocence en 2004 oh Innocence hermosa película si a mi me gusta más a mi me gusta más la la primera la del 95 yo quiero enseñármelo a mi no me gusta Agustín no la de Innocence es un poco más volada que la primera si es mucho sino en todo lo que le faltó en las próximas sagas dentro de lo que es el contexto filosófico de la serie lo tienen en Innocence algún día supongo yo que hablaremos ¿no? de Innocence no probablemente no no tengo tener ganas de crear Vargas tiene ya el show y la primera me pareció remé onda ni me gustó ni lo odié pero no me dio la gana de seguir viendo algo de Ghost in the Shell bien pasemos a las inocentes antes de que me cabré en un millón ¿viste? vio a Matrix eso es re original sí Ghost in the Shell es un gran plagio a Matrix en definitiva al revés no que al revés no había salido primero a Ghost in the Shell no había salido primero a Ghost in the Shell sí te estoy cargando estoy dicho pija pensé que voy a entender el humor ahora tranquilo tranquilo papo tranquilo si quiero te parás de la mano quieto 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 no fallé confianza amigo bueno y con esto concluimos la ficha técnica pasamos a la sinopsis y posteriormente a la discusión sinopsis resumen del argumento Renton Thurston es un chico de 14 años que vive con su abuelo un mecánico en una tranquila ciudad Renton sueña con unirse a un grupo de mercenarios llamado Gecko State y surfear las olas de trapar con su carismático líder Holland o Jorando que es mi juzgando pero un día una misteriosa chica llamada Eureka se estrella con su LFO llamado Nirvash Type 0 en el garage de su abuelo más tarde más tarde Renton se unirá al Gecko State y pronto se dará cuenta de que dicho grupo de mercenarios esconde una realidad muy amarga y ese es el pie amarga pero amarguísima sí amarguísima y ese es el pie para dar lugar al especialista dale Caime le ha repasado el tráfalo tenía la frase de cómo conocieron Eureka pero obviamente que fue porque rompí las bolas con esto no yo ya la conocí antes sí yo la tenía en la lista de antes también sí pero seamos sinceros una cosa es conocerla de nombre otra cosa es conocerla viéndola es cierto no no porque yo esta serie la había conocido cuando le habían tirado una info una revista muy amada por muchos y odiadas por otros se llama Laza se la ves te quema tocaban más que nada hablaban sobre lo nuevo lo nuevo que estaba de moda en Japón y habían tirado una info así nomás entonces como llegó tarde esa revista en mis manos lo único que hice fue buscar en youtube a ver qué era lo que se trataba la serie y habré visto escenas nada más así muy por arriba una mb con liquipar de fondo una pelotera así es más yo tenía mira yo creía que el segundo opening era el primero porque yo conocía el segundo opening y cuando me empezó a ver la serie para el programa de hoy dije ah pero ¿dónde está el otro opening? me chabullaron mal y el otro opening y el otro opening y era como que capaz me estaba recontra apoyando porque es el segundo opening y digo bueno qué sé yo después lo después lo seguiré bien bueno y lo recontra colgué siempre me gustaba el diseño de los mecas no sabía cómo se llamaba no sabía si eran enemigos me gustaba pero es más un conocido de la casa dibujante de una editorial y que siempre lo están cagando palo por cualquier lado que se llama Fernando Viz me había comentado un poco de la serie en una vuelta que nos habíamos juntado y digo ¿está no tan buena? porque este es medio que infla las cosas o sea las recomendaciones de Viz lo agarro con las pinzas no sé lo veré después si esto lo va a estar escuchando él si Viz te quiero mucho pero a veces inflas mucho las cosas así que calmate calmate cuando hablás de cierta serie pero vos sabés que te quiero mucho pero te pasas de rosca no jomo pero sí qué pasa háblenme no 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 nada por favor perdón me estoy desconcentrando a mi perro que se le dio por ladrar a esta hora bueno a ver no no voy a hacer yo la mecánica que hace demo de contar capítulo a capítulo más que nada porque no tengo ganas mal para aquel que le gusta esa dinámica yo me quería aburrir que es exactamente nadie esto se habla en privado ok el único cuando la vi la primera vez que habrá sido cuando tenía 13 años tengo 23 o sea 10 años y la verdad que me gustó mucho pero nunca entendí el porqué hasta que la vi este año de vuelta y y ahí me cayó la ficha de que más que llamarme atención la atención en en términos de oh son robots gigantes y pelean me di cuenta que me terminó llamando más la atención a nivel personajes porque creo que fue una de las primeras series que hizo que amara a los personajes que les tuvieron un cariño en serio cosa que en esa época no me había pasado nunca con una serie porque era como protagonista del turno waifu del turno flaco x del turno a la semana me olvidaba y acá en Ureca 7 no porque hasta hasta antes de verlo por segunda vez me acordaba aún los nombres de unos cuantos mira hasta escenas y todo cosa que no me pasa mucho últimamente con anime que normalmente es de veo un anime y a la semana ya me olvidé completamente o sea en ese tiempo cuando vos la viste era como que me gusta pero no no me termina cerrar algunas cosas o me gusta pero no caigo aún la ficha del qué es lo que me gusta como que me estaba enganchando la serie por una parte de donde aún no estaba prestando atención yo a esa época claro como que para mí con 13 años era recién para mí empezar creo que tenía recién 2 o 3 meses viendo anime claro y en mi mentalidad seguía siendo ah esto es un dibujito onda no hay que prestarle tanta atención suele pasar maestro recién empezaba a ver anime no esperaba que tuviera profundidad sobre todo porque en esa época era puro shonen así que sí claro salís de dragon ball que están cagando palos cada rato y es como que no esperes profundidad claro y si sos como yo y empezaste a buscar anime porque querías ver algo diferente obviamente vas a arrancar de vuelta por los shonen porque fue lo que más te enganchó de chiquito claro peleación quilombo o sea no vas a esperar que haya desarrollo de personajes una historia compleja no sé ver que los personajes sientan emociones porque una cosa es dragon ball z se encuentra el malo de turno cabemos una trompada listo onda super resumido otra cosa es me gusta se ven aparece el malo te tira un discurso recontra heavy que te pone los pies en la tierra y después decís ah pero este hijo de puta está hablando muy en serio me está convenciendo no tenés que convencer a la puta madre sos el malo sos el antagonista no podés tener motivos lógicos que me hagan empatizar con vos que clase de historia es esta y bueno ahí fue cuando empecé a ver el anime de una forma un poco diferente porque era como me hizo un click sí te hizo lo que a muchos le hizo Evangelio sí pero mejor maestro en esta época ya vi Evangelio había visto Evangelio como unas 10 veces porque lo tenía VHS y mi hermana también se había conseguido un DVD con todos los capítulos y nunca lo entendí primero en el 5 este podcast se va a la mierda sí maestro Evangelio bueno ahí agite a Eureka 7 le pasa el trapo nada decís con Eureka 7 le pasa el trapo algún fanático va a escuchar este y se le va a sacar un tornillo basta cuando quiera termina la cuarentena y nos agarramos trompadas claro bueno algo que te puedo decir con respecto a esta serie si la habrá visto muy de pendejo es obviamente que no le ibas a entender nada no no entendí nada tu pensamiento es igual que el del protagonista durante toda la serie era como que Renton no entendés nada Renton sos re lentón o sea Dios no por qué por qué hablas por qué hablas mejor chiste de la temporada Dios mío me está matando re muerto Renton que hace el protagonista en los 21 capítulos que nos clavamos hoy porque solamente esta va a ser la primera parte que cuenta de primera hasta el 21 después vamos a ver en la segunda parte que vamos a explorar los otros 30 así de golpe se la pasan diciendo a nuestro protagonista toda la tripulación del como se llama Gecko State en la nave es el Gecko Go en Gecko Go ahí está está perfecto este todos los personajes alrededor del tipo dice Renton tú nunca entiendes nada no entiendes no entiendes y era como que dejen de tratarlo como un estúpido y lo peor de todo es que el personaje es estúpido es un estúpido eso te iba a decir es un estúpido es un estúpido pero él hasta hay momentos donde dicen cómo corran o quieran que entienda si no me explican nada y le siguen diciendo eso es un pelotudo claro es que toman el palo claro y es obvio que a aquel le doy la similitud con respecto a Go que cuando estás a esa edad hay cosas que se te van a escapar de la mano cuando uno crece experiencia de vida y demás hierbas cuando volvés a ver una serie con este tipo de contexto te va a pegar por ese lado o sea yo yo te podrido de hablar de esta serie pero haciéndola cortísima todavía estoy con esta onda del One Piece y ya era como que es lo único que estoy viendo disculpen pero es lo único que estoy viendo pero lo más importante que tiene la serie es que yo dije que qué bueno ver este shonen de grande porque le doy más valor a las cosas que suele brillar mucho en One Piece que son las historias mínimas y las historias de impacto no tan tiene su cuota emocional pero también su cuota psicológico y de haber visto esta serie ya de grande ver esta serie de grande me hace sentir mucho más valor que otro tipo de shonen que solamente se basa en acción y listo en cambio y yo cuando estaba viendo esta serie ¿Ebrecación? Eureka que viene la otra palabra ¿La querés sacar? ¿La querés sacar del cinema? ¿Lanqueala? No, prefiero no no acá no se blanquea nada loco está todo todo negro sí, sí, sí un fraude al fisco fraude al fisco guacho acabas de encontrar de todo menos factura exactamente salvo con crema Eureka Eureka tiene mucho eso tiene mucho de historias mínimas de cosas que te van a pegar por A o por B te van a pegar por un lado hay escenas que a mí me dijeron che loco me hubiese gustado que termine de esta manera pero terminó de esta porque sí tiene que continuar la historia pero me hubiese gustado que le den un cariño a ciertos personajes en particular para que por lo menos un cariño nada más no te digo que le solucione la vida pero me dieron un cariño no la voz y era como ¿estás hablando del viejo minero? exactamente sí me imaginé exactamente era como que dale no te cuesta nada y como dijo Demo antes que que Holland es tu ¿es tu qué? juzgando dije porque Horan suena como juzgando nada más es el peor personaje de todos es el personaje que me cuesta mucho verlo sí sí es que o sea se nota que es un tipo que está muy es el cuartetero Rodrigo boludo no lo fumo un tipo que está recontra conflictado con su pasado y se nota que tiene algo que lo ata y que no lo deja moverse hacia adelante por lo menos no no pero esa es la sensación que me dio a mí es un tipo que es un tipo al que el pasado lo tiene atado no se ve como te voy agarrando de la mesa ahora para no tirar el spoiler ah por favor no y si me permitís un comentario en referencia a lo que decían de Renton a Renton no solamente le pasa que es un pendejo que no entiende nada porque es pibe sino también por lo menos la sensación que me dio a mí es que es un pibe que cae en un grupo que ya está armado que tiene su dinámica que tiene su sí tiene que adaptarse claro que tienen su historia juntos y él tiene que de alguna forma buscarse un lugar dentro de esa dinámica y dentro de ese grupo que que ya que ya existía independientemente de él digamos o sea el el flaco random que se mete el grupo y no sabe cómo remarla no 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 sólo no sabe cómo remarla sino que entre entre compañeros que se conocen desde hace mucho tiempo como es el caso de de Gecko State se entienden entre ellos y saben que hay que cuando alguien hace algo lo hace por una cosa y no por la otra porque al final o sea cerca de del final hasta donde vimos ponele Talho sabía que que Holland quería rescatar al sacerdote porque el sacerdote podía salvar a Eureka y que no era por la plata y y Renton no entendía esto porque no tiene ni puta idea de quién es Holland y no tiene ni puta idea de quién es Talho o Eureka o sea recién los conoce en definitiva no tiene idea de su trasfondo no es cierto si es como no sé es rarísimo para mí la dinámica porque es como onda si está bien es toda una mecánica de los grupos de ahí se entienden entre todo y de la nada cayó horrendo pero en un punto te dan a entender que Renton tiene que estar ahí sí o sí por X factor que pasó en la serie sí 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 porque Renton es el hermano de ya sabes quién no no pero fuera de eso fuera de que sea el hermano el hecho de que sea el único que puede pilotear en un punto en Nirmash es como estás obligado a tenerlo a él y Holland no lo está queriendo aceptar ni por puta es más hasta la la flaca Talho en un punto le mete una cachetada porque sabe muy bien que que Coso que Holland era el que quería poder manejar el Nirmash y como no está pudiendo manejarlo se lo está se está desquitando con Coso con Renton y en un momento la flaca se para se para le mete tremenda cachetada Coso a Holland y le dice ¿por qué mierda no dejá de escapar y aceptar la realidad de una vez? una cosa así ¿viste? sí sí y el otro está como no yo no quiero eso yo quiero ser entre comillas el héroe vos es que no lo había pensado pero ahora que me lo decís sí es como que se da es un poco esa dinámica de de que Holland querría ser Renton en algún punto o sea me parece que que Holland se sentiría mucho más cómodo siendo el copiloto de Eureka que siendo el capitán del Gekobo por ejemplo y eso tiene una explicación y eso lo frustra muchísimo es que tiene una explicación del por qué específicamente me imagino pero yo como tengo en mi cabeza tanto la serie como las cuatro películas que están tres películas más la que estoy esperando ahora me estoy confundiendo en la memoria no sé cuál es específicamente la que está en la serie igual es la es la que está específicamente en las películas mira sé memoria hay diferente razón no ahora no si no me contaría algo que no no claro más vale pero tiene que ver el hecho de que Holland quiere ser el conductor de cosas del Niruash Niruash del Nirvana te dan literalmente la explicación del por qué él quiere serlo el por qué está actuando así en toda la serie pero no me puedo acordar si es si te lo explican en la serie animada o te lo explican en la primera en la primera película de High Revolution en el manga te lo explico tiene manga yo lo leí sí sí este manga manga que vino igual es un personaje que no por más propósito que lo vos le quieras poner era no me dice nada hay una escena muy en particular que tiene que rescatar a un monje para salvar claro a Eureka y era como que sabes que si se muere ahora le das una satisfacción hermosa por más que lo otro esté llorando no se va se sacrifica por la mina y todo eso andate morite boludo no a mí me chupa un huevo a mí me deja esa situación pensé en Talco boludo pobrecita ah boludo que mina más estúpida como me encanta Talco que mina más estúpida el mejor personaje femenino Talco no compite con nadie compite con Eureka boludo que más querés con Eureka con Anemone con la otra que tiene un diseño sacado de Pokémon para un poco esta serie esta serie no es que no me no me terminó de convencer tanto como yo creía que me iba a convencer las escenas de acciones son geniales no son muchas son muy pocas pero son geniales a nivel de animación es alucinante la serie es alucinante a nivel de animación en cantidad de personaje ninguno pero ninguno me convence ninguno o sea era como que no trato no puedo conectar con ninguno no es que trato me simpatiza este otro no me parece todo medio algo que le falta por ahí a la segunda mitad de la serie cambia de parecer porque es así todavía no lo terminé pero por ahora las primeras impresiones no me generan nada lo que sí considero mucho es que esta serie es es como un sub y baja hay momentos que es un plomo y hay momentos que realmente están pasando cosas y en el nivel que no en que están pasando cosas como me refiero es una serie tiene que pasar sino me refiero en que me genera como decir presta atención a esto porque es importante no seas boludo o sea te mueve sí pero hay escenas que me recontra en un momento toda esa pelea que hubo con The End sí yo dije no esto es alucinante es buenísimo toda una re locura y después era como que ah esta pendeja de mierda me agarró una bronca por una violenta de mierda ¿dónde saliste? de una Shigoku hija de puta y después y después hay un capítulo que ese capítulo fue el que más odié que es dedicado puntualmente de los pibitos que cuida Eureka que ese capítulo me dio una bronca pero una bronca era como qué ganas de meterme y romperle todo el celuloide era eso esa era la idea mía pero por dios no digo que la serie sea mala porque todavía no la terminé estoy en la primera parte tiene cosas muy buenas pero a la hora de contarme esas historias empieza muy lento pero muy lento sí coincido ahí la primera la primera mitad del capítulo cuando quiere contar una historia de un personaje secundario o lo mismo el personaje empieza muy lento la sobrecarga de información viene a la segunda mitad y eso me me lo puedes contar todo en un solo capítulo pero es como que se toma su tiempo y era y es como que ay no no es así a mí me gusta que me que me sobrecargue de cosas y si querés extender ciertas sensaciones extenderla no me va a molestar pero no me hagas lento la primera parte porque si no me cago aburriendo yo me cago aburriendo si yo coincido en que tiene un inicio muy lento los primeros capítulos son bastante lentos los primeros 7-8 capítulos pero después agarra ritmo los primeros los primeros 10 quien dice 8 dice 10 no no pero después agarra ritmo y por lo menos a mí me mantuvo muy entretenido es cierto que quizás no sé o sea es cierto que no hay ningún personaje del elenco de Gecko State que me que me genere una empatía particular pero sí tengo que reconocer que al menos para mí todos tienen su carisma y su personalidad y hasta el más interascendente como el viejito que ofrece T es o sea está bueno verlos o hasta Stoner ponele que es el fotógrafo está bueno verlos en pantalla o el gordo bigotudo que no hizo nada en toda la serie hasta cierta parte hasta que dispara los cañones boludo ah te acordaste que vivís hijo de puta no pero hay uno todavía más intrascendente que es el pelado que está en sala de máquinas de cenita cobarde ese tipo es el viste la moda boludo que me acuerdo me acuerdo cuando apareció en una reunión de un capítulo y lo vi y dije che yo me habré salteado un capítulo ¿dónde salió este chabón? ¿quién es este? es más no te preocupes que a mí me pasó lo mismo es más cuando la primera reunión que estaban todos porque ya una vez viste toda la tripulación cuando llega Renton a la base esta o a la nave mejor dicho y y vos ves un pantallazo de todos los personajes pero no lo viste todos después hay una reunión digamos una reunión de de consorcio y y lo ves y lo ves a todo y ves al pelado lo ves al otro chiquito con cara medio raro y vos y estos personajes ¿dónde salieron? porque eran demasiado demasiado dise tiene un diseño demasiado llamativo para que sea un extra exacto puedo hacer voy a decir algo dale hay un personaje que cuando lo vi de chico no entendí una escena y ahora que lo vi de vuelta la reentendí que es el el rubio cuando estén en la cueva si bueno que gran que gran escena de sexo por dios es genial esa escena yo me acuerdo de chico ver esa escena y decir ¿por qué están arriba de la de la mesa sin remera? y después verlo de grande y decir oh ok ahora entendí si porque el capítulo trata que tienen que reparar algo de la nave y están sufrieron a buscar así no sé cosas para repararles materiales para repararlas y comida porque están en una cueva minera si y los otros están agarrando cosas y este con una mina rando bueno mina rando no sino una de las de las tripulantes se juntan y empiezan a tener una noche de placer empiezan chapando y garchan arriba de la mesa si y después después pasan las horas se ven que y encontraron cosas no no encontramos nada y ustedes no nada y claro capos se la pasaron cogiendo todo el día aparte son o sea me gustó porque son dos escenas la primera es Renton espiando y se ve que Guilleto lo abraza a Mondugi y le susurra algo al oído y después te muestran la escena de Mondugi diciendo no acá no hay nada en cuero sentado arriba de la mesa y al lado de él acostado un bulto es 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 el 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 muestra pero no cuenta llevado al mil por ciento es fantástico fantástico gracias por contar lo mismo que yo dije pero no me habías contado lo de la primera escena boludo perdón me gustó mucho ver de vuelta esa escena porque fue como ahora puedo verlo de un punto muy diferente de lo que la vi en su momento mamá mamá ya crecí ya entendí la escena ya entendí la escena comentario super al margen esos dos Gidget y Mondugi no parecen decime si no son diseños que podrían ser tranquilamente protagonistas de algún juego de Pokémon y los pantalones esos pantalones los pantalones el gorro la gorra que tiene Gidget son re de Pokémon esos diseños dije pantalón abombado o sea sí sí mal pero no sé o sea yo mientras miraba la serie yo me despercataba mucho de los diseños dije o sea peco en una estupidez que decir ah estos diseños son redes 2000 pero no más allá de que haya salido en el 2005 es que la paleta de colores los diseños de ropa son de esa época toda esa onda media ovalada no sé no sé si se acuerdan en diseño gráfico en cosas que ponían en las propagandas en la publicidad cuando ponían cosas con algo de tecnología eran cosas medias ovaladas o colores muy llamativos con una paleta que quedaban bastante armoniosos como la remera del gordo este que es naranja con azul el color de la nave que es verde y blanco y los diseños de todo en general son todos ovalados y era como esto es red 2000 loco o sea lo ves o sea si la viviste en esa época y has consumido diseños y cosas así y la ves a este año y es como que te hace un retroceso y vos decís oh me acuerdo los celulares duros de Nokia o te acuerdas de CTI móvil y te viene todo eso flash es como que veo la serie y me acuerdo de no sé el cacerolazo la rúa yéndose no pero te pegó un retroceso malo pero mal me pegó re mal y cuestión de diseño me arruinó me hizo un KO malo por eso era como te mandaba vuelta al 2000 si lo único que faltaba que Francia empiece a sacar series emulando el estilo de animación japonesa o sea todo horrible un año de mierda pero la verdad es que gracias por una serie que no estoy viendo nada positivo vos no no pero hay algo que puedo decir en serio más allá de que mitad mitad le estoy tirando mierda y le estoy elogiando a la serie no se nota no puedo dejar no puedo dejar de verla no puedo dejar de verla y era como que no me interesa que va a pasar pero quiero saber que pasa me agarra esta hipocresía la hipocondria la hipotenusa y era como que ah si no me interesa pero puta madre no puedo dejar de verla que venga el Paco viste se me chupa un huevo a ver que pasa en el capítulo siguiente si otra vez esta mierda y no se mueve viste le da a next hace algo y pestañeas viste dice movete dale hace algo pestañeas y ya se movió y dice manca como y ahorro otra serie así que no en ese sentido si fetejo muchas cosas fetejo de la serie pero hay cosas que todavía no me convence pero es rara la sensación es rarísimo no sé qué me está pasando con esta serie ayuda pasa que me parece que es que desde el principio uno como espectador está un poco en el lugar de Renton en el en el sentido en el que si la serie te muestra que todos estos personajes tienen un montón de historia juntos detrás y la serie te lo deja bien en claro pero como no te lo cuenta de entrada por lo menos a mí me pasa que quiero saber qué onda qué fue de estos personajes para o sea qué les pasó para que terminen acá para que terminen haciendo lo que hacen que básicamente es la guerra al estado ¿no es cierto? y a la sociedad sí es una juntada de alcohólicos anónimos o sea algo así no lo pondría tan así pero digamos que la cosa está así o sea hay historia detrás y yo por lo menos no solamente quiero ver qué va a pasar a futuro sino también qué pasó antes y esa intriga me hace seguir viéndola y me deja como así contame más hijo de puta habla hola entendí una cosa ustedes están esperando a que le tienen la info palabra palabra en esto no 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 ¿sabes por qué me di cuenta de eso después? porque es como que lo vas entendiendo a medida que van pasando los capítulos o sea esto no te nada te va a contar la serie no te va a contar nada mientras vas pasando los capítulos ahí como que empiezas a atar los cabos claro te muestra lo justo y necesario para que vos saques la idea en tu cabeza de qué es lo que pasó te lo va a dar entender eso es lo que hace la serie no no trata de sobre explicar las cosas no le da profundidad o sea no te va a poner un capítulo específicamente de este personaje contándote toda la historia sino que te va a hacer entender con pequeñas acciones como si claro este personaje tiene la actitud por tal 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 y listo o sea con qué me había pasado eso con con la mina o sea la mina que está nombrada de de Holland como se llama no lo voy no lo voy a pronunciar la piba de que cantaba en bandana esa porque la ropa es muy bandana este por un momento era como que entiendo que sea así porque tiene una actitud al principio tiene una actitud media copada y luego se transforma media media insoportable y después entendés con una escena muy cortita que va con dos escenas muy cortas que una vez cuando muestran el pasado con Holland que está ella solamente con una campera puesta y otra cuando ve a Eureka en la cama y entendés si claro esta mina es otra Misato es lo único de mecerlo wow otra Misato fuerte fuerte si si no yo no diría que es otra Misato no yo tampoco porque Misato Misato tiene una especie tiene un síndrome de dependencia afectiva por Kashi no es cierto tiene un síndrome de dependencia afectiva que descarga en Kashi Tarjo me suena más a a que está frustrada porque está enamorada de alguien que que solo tiene ojos para otra persona aunque por lo menos hasta donde vimos no de manera romántica ¿no? o sea Horan digamos que solo piensa en Eureka aunque como dije aparentemente no de manera romántica y Tarjo está como medio no sé me suena a que está hinchada a los ovarios ¿no es cierto? ah ¿no cayeron en la ficha? perdón dale no ¿en qué ficha tengo que caer? o sea Horan no está enamorado de Eureka no ya sé por eso dije que que no era en ningún momento no es una relación romántica no 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 por la forma en la que lo dijo no 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 o sea Eureka es lo primero en la mente de Horan pero no de manera romántica no sé cuál es porque todavía no nos mostraron por qué Horan está tan obsesionado con Eureka y Tarjo hay en internet sí le mostró ya ya mostraron el por qué no mostraron que Horan era el jefe de la unidad donde era el jefe de la unidad donde peleaba con Eureka sí no no pero vos en un punto te dan a entender el por qué Horan necesita Eureka si lo da al entender no la caché el el capítulo donde Coso Renton y Eureka se meten a ese espera a la pelota que cuando le dice Holland a Coso a Renton qué fue lo que viste ahí sí sí viste que dijo vi a esta persona sí 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 bueno a la hermana a la hermana ahí con el gesto que hizo en la cara te iba a entender algo no caíste sí o sea me acuerdo me acuerdo de ese gesto pero no entiendo qué tiene que ver con Eureka porque en ese capítulo me dieron a entender de que cualquiera se podía meter adentro de esa esfera que en este momento no me acuerdo el nombre fenomenalidad te dan a entender que sí cualquiera puede sí pero al mismo tiempo no cualquiera solo Eureka lo logra sí es cierto Eureka y Renton sí lo sé igual de la forma en la que hablan de de Diane de la hermana de Renton no me dio la sensación de que hubiese un interés romántico de Holland por parte de Holland hacia Diane de hecho hay una seguro y no estoy seguro me parece que hay varias escenas donde se muestra claramente que Tarjo y Horan duermen juntos o sea ellos tienen una relación carnal ponele pero tienen una relación sí pero el conflicto loca no es Tarjo no está sintiendo amor de Holland porque está enamorada de la hermana es Tarjo está teniendo problemas de relación con Holland porque Holland está pensando 24-7 en cómo buscar a la hermana de Renton y gracias a ese pensamiento está pasándole por el lado a Tarjo y Tarjo y Tarjo está diciendo hijo de puta me estás técnicamente agarchando todo el día dame bola a eso va pero no para mí no para para acoso para resumirlo no me lo tomen palabra por palabra es muy turbio es así pero era como jeje salud es muy turbio eso porque entonces a Holland realmente no le interesa a Eureka sino que la está usando para llegar a la hermana de Renton sí y ¿qué te acabas de decir? ya sé Flaco te lo expliqué hace un rato no está bien está bien está bien pero es como re turbina o sea yo tenía en la cabeza de que Holland tiene un interés real por Eureka o sea le interesa a Eureka como persona y no solo como una herramienta no porque la serie o sea empieza con el primer capítulo lo ponen a Holland en un pedestal como diciendo este es el no sé un héroe Eureka Eureka exactamente y mientras va pasando el capítulo te das cuenta que es un sorete es un pendejo realmente no sé no es un sorete es un sorete es un ser despreciable boludo se la cago en los 20 capítulos se la cago le estaba pegando al pobre chico cada rato como que ah me encendiste la hornalla pa piña ah me pisaste pa ah respiras pa no puedo con él creo que vos te habías creo que vos te habías ido cuando lo dijimos que eso corresponde a la frustración que se antejoran por no poder porque quisiera estar en el lugar de Renton y no puede todo lo que todo lo que vos quieras pero eso no o sea me dio mucha gracia porque todos los capítulos lo caga palo llegaba un momento donde se estaba pasando y toda la gente te está pasando amigo hace rato que se está pasando hace rato si lo cago a palo lo cago a patada es más regozas la escena donde tal se levanta y le mete tremenda gachetada pero igual nadie lo paraba era como nada solamente fue en la escena de la cabina y bueno eso es lo que hace con respecto al personaje de Holland que cada vez que va pasando los capítulos te vas a dar cuenta que no es la figura que Renton idealizaba al principio y por eso yo miraba la serie y yo decía listo va a venir el momento sin Jikari momento sin Jikari ¿cuál es el momento? el que se tiene que ir el momento el que diga loco me cansé de esto nos vemos agarro todas mis cosas y váyanse a la mierda y yo dije ah y justamente termina en el momento más sin Jikari de todas las cosas claro le faltaba el Walkman con Linkin Park I wanna run away never say goodbye ay dios si si bueno de ese momento Shinji tuvo dos en la serie y generalmente fue un capítulo antes que el otro o el mismo capítulo si no mal recuerdo si si no no fue o sea hubo una escena o sea tenemos que hacer una comparación con Evangelion porque es lo que es porque son tenidamente la misma escena no no porque es conocimiento público viste o sea todo el mundo habrá visto la escena que que Renton empieza a recacer verga a todos los que se sacó mal si se sacó mal y se baña de sangre así esa es la escena de Azuka contra los Eva en serio boludo era como dale también con qué yo lo comparé con la escena del capítulo 2 la del berserker o capítulo 1 puede ser no con la escena donde Shinji tiene que detener al otro Eva que lo está peloteando a su amigo si 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 que en una parte Shinji se recontra calienta Banner y empieza a cagar a trompadas del edificio esa escena me hizo acordar claro yo lo comparé mucho porque cuando se baña de sangre era cuando Azuka agarra a uno Eva al serio lo hace medio pati y se baña y después cuando le empieza a cagar trompada el bicho porque tiene un viaje tiene una visión viaje cómico mágico que empieza a recagar trompada uno de los mechas y cuando saca el brazo el puño y se da cuenta que sale un brazo y dice boludo estamos peleando contra personas no me digas hace como 20 metros que estás peleando con personas pelotudo si querés si querés hacer un paralelismo con Evangelion la escena en la que Renton levanta el pie y ve el brazo colgando para mí puño no pie puño bueno puño para mí es idéntica a la de a la pelea contra Bardiel cuando cuando eleva uno controlado por el Dumi Plug saca el el Entry Plug y lo y lo rompe en la mano exactamente lo que dijo Bojo lo repetí no vos dijiste eso Bojo no dijiste hablaste si es así la escena donde Shinji está peleando con el otro Eva que está el amigo adentro si 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 Bardiel y que después se recalienta va a Nerf y rompe el edificio ay dios perdón chicos perdón 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 nunca me escucho para que habla uno para que uno habla igual igual hablaba del plano no es cierto el brazo el es que eso era eso es ese capítulo a lo que voy si 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 desde el momento del enojo al momento donde empieza a romper todo hasta el momento donde la calma ves x x cuerpo x cosa caer ahí le caen las pichas al porta además me encanta esa escena donde cae el brazo en un caso que de hecho me parece esto es un detalle pero no estoy seguro así que lo quiero chequear con ustedes me parece que hasta antes de que antes de la pelea contra The End cuando le vemos los ojos a The End vemos que tiene ojos tipo biológicos me parece que antes de eso los los KLF KLF los robots enemigos digamos explotaban explotaban y no sangraban y después de esa pelea es que empezaron a sangrar siempre sangraban siempre bueno yo no lo había notado no no pasa que cuando hacían algún rompían las piezas de los mecas se veía un resplandor no se veía la sangre se veía como que algo se partía y empezaba a salir como una especie de chorro y yo decía esa sangre qué quiere decir porque es como que o sea todavía capaz su ojo sabe pero de qué tan hecho esos mecas porque ya es muy farpada la cantidad de sangre que están sacando ese es mi punto justamente a nivel argumental es muy diferente que un meca explote o tire chispas o lo que sea a que sangre o sea estamos hablando de cosas diametralmente diferentes ¿podría tirar el spoiler de qué? por favor no por favor no un podcast un podcast que habla de full spoiler pide no le hablen no le hablen de spoiler no 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 full spoiler de lo que vimos capítulo 1 al 21 decime lo que quieras bueno ya están 50 así que bueno están hechos de ya vas a llegar al 50 no por favor una o sea una de las cosas hermosas que tiene esta serie como ya vimos los planos en la hora de que los mecas porque acá o sea todo es toda la serie de mecas un detalle que no estamos recontrolidando más que nada de innovación ¿no? es que los mecas vuelan por por torpedo cosas así X razón estos andan en patineta o sea son mecas en patineta en tablas de surf en tablas de surf esto es una locura eso ya es es una locura eso me recontra cabió de una eso me re encanta a mi que le hagan un giro a X movilidad o X cosa a un robot me encanta y le da un dinamismo a las peleas impresionante con todo el tema me gustaría que claro me gustaría que el próximo meca que aparezca esté en bicicleta porque ya ya tiene de todo y era como que faltaba eso y eso es buenísimo y encima los planos cuando empiezan a dar vueltas por acá por allá los mecas toda esa secuencia es alucinante en cuestión de animación en detracción hicieron magia pero magia hacen magia y o sea son cosas que yo valoro mucho este tipo de serie en la hora de hacer escena de acción son son unos grosos unos cracks pero después me vení con las historias de cada uno y yo más el capítulo de los pendejos que me da una bronca este capítulo me da una bronca no los odio esos nenes encima todos los capítulos están dicen una pelotudea y es como que ay basta pendejos de mierda porque no se murieron tenían que haber matado a esa pendeja bueno pero en línea con lo que decía antes de que Renton tiene que de alguna forma hacerse un lugar dentro de los miembros de Gecko State yo me imaginaba en ese momento cuando estaba viendo ese capítulo que bueno que Renton de a poco iba a ir como ganándose entre comillas a cada uno de los miembros y arrancaba justamente por los pibes que eran los que menos lo aceptaban porque acordate que lo estaban re-bulineando al pobre Renton quien no volvió a Renton y Renton de pibes no les decía nada claro bueno hay hay algo que le quiero contar estoy tratando mucho la puta dale hay algo que le quiero contar que es sobre a Renton no sé ya que sea el protagonista y la serie nos pone en su perspectiva hay algo que yo dije la puta madre o sea me está dando bronca todo o sea todo me refiero a la tripulación y y justamente la serie ya va por esa va por ese lado viste en el capítulo donde Renton con respeto después de todo lo que pasó con el minero y todo eso viste que está cansadísimo que lo caigan a paro que digan lo que quieran no me importan ya me cansé de ustedes y me dio mucho por las bolas que ese capítulo terminara con un reproche de Eureka porque Eureka va con la onda decir mira yo te quiero contar quiero que sigas manejando el meca porque te escucha vos que esto y lo otro y y el tipo le dice con la mejor onda posible mira mina estoy en otra estoy estoy cansado quiero descansar por más cosas que me digan nada nada me va a entrar a la cabeza la mina patea la puerta así como que puto de escucharme una cosa así que nena yo estoy cansado lo cagaron la trompada tiene problemas por todo lado y en el segundo el siguiente capítulo Eureka cae enferma está recontra mal y después Renton dice ah soy un idiota porque no lo escuchaba capo tenés todas las razones para sentirte enojado no tenés que seguir perdonando a este grupo pero para dos cosas la primera es un detalle de esos que me gusta remarcar a mí que es que al final de cada capítulo cuando aparece el cartel de continuidad se escucha la voz de Renton que dice Tsuzuku en ese capítulo no se escucha y lo segundo que te quería decir es a mí me dio la sensación de que Renton más que cansado estaba deprimido o sea le pegó la gran depresión por todo lo que había pasado con el minero por cómo mejor me lo había quedado trompada y toda la bola esa depresión a mí me parece re sacada del culo o sea no digo que no tenga motivos para estar deprimido pero me pareció re exagerada re exagerada ¿por qué? o sea cuando digo por qué es cuando quiero fundamentos sí ¿por qué? porque a mí me dio la sensación de que Renton estaba deprimido por lo que había pasado con el minero ¿no es cierto? ese es un por cómo el minero lo había traicionado ¿no es cierto? sí porque lo hacía acordar a la web y me pareció que no era para tanto o sea si alguien que conociste hace 30 minutos te traicionó y bueno pibe la vida es dura qué sé yo no me parecía es que la es que era la última gota que iba a regresar el vaso o sea el viejo o sea él proyectó a su abuelo a su abuelo sí él lo proyectó en él ¿no? y le tomó confianza después el viejo que empezó a portarse mal y se lo llevó a Renton con un con un chumbo en el pecho no en el pecho no en la costilla y y era como que yo deposité mi cariño porque me hacía acordar a mi abuelo y todo eso y otra persona me pelotudió y ya estoy cansado de que toda la tripulación me esté pelotudeando y que me caiga a palo y que esto y lo otro ya o sea es justificable que boludo tuvo cargado 18 capítulos no 16 capítulos tuvo cargando bajo su espalda que lo estén pelotudeando que le oculten información que no confíen en él o sea es obvio es obvio como puede como puede relacionar un chico que no tiene una identidad propia de 13 años como puede relacionar a un grupo de adultos que lo pelotudeen y que sean falso con él o sea es un chico que está quiere incorporarse al grupo y quiere que le tengan un poco más de confianza y por eso después cuando maneja bien el meca es cuando se le agarra así y se le sube los humos porque es lo único que él puede valorarse porque si no lo valoran en el grupo que tiene ni siquiera la chica que le gusta no le tienen no ve ese ese afecto no eso fue lo último y ahí es justificar que se sienta mal pero el problema Renton no tiene problema con toda la tripulación tiene problema con Holland y con Eureka está bien son los miembros más significativos ¿no? técnicamente sí el hecho es Holland está boludeando a Renton y lo demás la tripulación no está haciendo absolutamente nada indirectamente no es que están ayudando en nada no pero es el capitán digamos o sea sí y la flaca se levantó de la mesa le metió tremenda cachetada y fue la única en toda la tripulación que defendió un cacho a Renton boludo y Hap también el gordito de camiseta naranja sí pero eso fue después después de que la otra se reveló si la otra no se hubiera revelado ¿lo hubiera ayudado? claro es más una vuelta el chabón el chabón quería saber de qué hablan con respecto a la pelota el quilombo que pasa a cierto capítulo y todo dice no es esto y esto como que lo siguen boludeando y después bueno el capítulo donde lo ultran boludean que es un capítulo particular que solamente le hacen una gastada de gromo y ya lo tomé lo tomé con gracia ese capítulo pero cuando habían pasado no le estaban dando bola a Renton y es obvio o sea es justificable que llegue a ese punto Renton o sea por eso me pareció brillante que cada capítulo que haya pasado lo dejen de lado un montón de cosas que no sepa que esto y lo otro porque primero sos nuevo no te van a contar todo y y otra que es un chico o sea no podemos decirlo todo no te lo podemos tomar en serio pues es un nene y el otro como querés que tome el chabón quiere está emocionado con su ídolo está emocionado con esta base está todo loco y lo siguen maltratando lo siguen maltratando llega a un punto que tu cabeza dice vaya un salami chau no puedo seguir no le sigo la corriente es el equivalente al grupo de bowling de bowling de cualquier secundaria o preparatoria donde solo hay uno que te queda trompada y el resto se queda viendo que vos sabes que el que se merece todo el odio es el que te acaba dando trompada pero indirectamente también vas a odiar a los otros por el simple hecho de que no están haciendo nada igual más que un grupo bolineando a Renton a mi me da la sensación de que o sea voy a decir lo mismo que dijeron pero de otra forma es Renton quien no consigue encontrar su lugar en la tripulación no se siente parte de la tripulación no le están dejando hacer parte ese es el problema claro si está bien el se siente el se siente se siente parte una vez que sabe que él es el que puede manejar el meca él ya se siente parte y el negro uno que lo uno de los que lo acompañaba dice sabes manejarlo sos re groso por eso y vos te vas dando cuenta que necesitamos no se mover esto llámen a Renton para que maneje el meca directamente ya lo consideran parte del equipo pero no tiene el respeto sino como una herramienta ya no es es Renton o sea es el pibe este es un buen pibe es el que puede pilotear al robot muy Shinjikari y todo y si porque literalmente si te das cuenta literalmente a Renton le sacó el lugar de oreja si bueno no bueno eso es toda una discusión a partir del momento en el que Renton puede pilotear bien el Niruvashu Eureka se empieza a sentir cada vez peor cada vez peor cada vez peor si pero también te da a entender que no puede mover el Koso el Niruvash y el único que lo puede mover es Koso Renton literalmente literalmente le sacó el lugar a Koso a Eureka hay una discusión que tienen Hilda y Eureka sobre los celos que le dice tenés que ver hacia quién están dirigidos esos celos y hacia el Niruvashu o hacia Renton y cuando dijo eso yo me puse a pensar claro y si es el Niruvashu el que está celoso se me cruzó esa idea así por la cabeza capaz que estoy delirando yo porque la memory card se llama Eureka la memory card si no me acuerdo como se llamaba el aparato ese el aparato verde se llama Eureka la mina se llama Eureka si dice Eureka es cierto o sea algún problema de de identidad no se sabrá hasta que terminemos la serie ser más allá más allá del margen hay otra cosa que no habíamos hablado y son los enemigos los enemigos pasan sin pena ni gloria en todo 20 capítulos lo único que vemos que hacen movimientos cosas así media raras pero y estos capítulos tocan solo para ser destruidos a ver mirá hablar de los enemigos lo vamos a tener que hacer en el próximo capítulo porque es ahí donde empiezan a tener más relegancia claro vos fijate que ya en los openings lo dicen mucho y ya cuando en el último capítulo donde aparece Sandro con la mina está muy bien se llama Charles pero está muy bien sí eso te iba a decir que nos presentan a dos enemigos que parece que van a ser pulenta pero re al final no tienen casi de cerrar bueno bueno y está el pibe este Dominic Dewey dando vuelta ah está Dominic también con Anemone ah perdón pero y Dewey atrás como dirigiendo todo que parece que tiene historia con con Holland y la tripulación sí ahora todo con Holland sí 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 me imagino que Holland voy Charles también porque Charles Sandro no quería aceptar el el trabajo de Dewey hasta que Dewey le le nombró a Holland a Holland sí jorando sí sí bueno vamos terminando tenemos tenemos una hora y media llevamos yo creo que vamos vamos cerrando o sea a ver vamos a vamos a decir veinte capítulos veinte un capítulos sí yo quería meter una cosita más que me gustó mucho cortito lo hago y es que no termino de entender qué o sea qué onda la 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 diegesis sería estoy buscando la palabra mejor pero o sea no entiendo qué onda las reglas de este mundo o sea veo que es un o sea porque tiene mucha ciencia ficción por un lado pero tiene después toda una parte espiritual esotérica que tiene que ver más que nada con viste esto que le pasa a a Eureka y cómo el monje la termina sanando entre comillas y es como que esa mezcla entre ciencia ficción y esoterismo sin saber o sea como que al principio pensé que era todo ciencia ficción y después me metieron en toda la parte espiritual y esotérica y me gusta esa el no saber a dónde cómo se van a definir o cómo conviven digamos estas dos visiones si se quiere de la vida qué sé yo me gusta taco pago a mí es algo que me gusta mucho estás como rento no entendés nada estoy lentón estoy lentón sí, sí bueno vamos a cagar la trompada bueno 21 capítulos vimos hasta hasta la fecha esta primera parte y impresiones bueno Woho Wojiao sería cuánta de la cuánta sería la tercera cuarta vez que la vi esta serie tercera tercera 21 capítulos bueno la primera vez que la viste la primera vez que viste estos capítulos por más que lo haya explicado en la en la presentación sí qué te hubiese generado qué te generó en vos la primera vez sí la verdad mucha confusión onda no veía que pasaba un montón de cosas no las entendía veía las peleas decía que copado pero al final de cuentas cuando terminaba la historia dije no entendí absolutamente nada de esto después ya la segunda fue como oh esto está re bien hecho onda fue como llegando hasta acá llegando hasta acá llegando hasta acá llegando hasta acá eh demo bien impresiones en estos 21 capítulos bien eh como dije ya eh me parece que los personajes por lo menos los miembros del Gecko State y los antagonistas principales que nos puede presentar hasta ahora a mí me pareció muy carismático eh se nota que hay mucha historia para adelante y hay mucha historia para atrás estoy muy curioso y con muchas ganas de saber eh qué pasó estoy con más ganas de saber qué pasó que qué es lo que va a pasar buen punto eh y me me está entreteniendo muchísimo esa esa curiosidad insaciable es lo que me va a hacer seguirla viendo a morir eh hasta ahora viene siendo para mí una muy buena serie espero que a futuro no me decepcione bueno eso bien por mi lado este la serie va muy lento para mi gusto pero muy lento o sea recién el capítulo 10 me emocionó o sea digamos el capítulo 10 fue el que me dio dale hay que seguir viéndola después tres cuatro capítulos así de seguida que está muy bueno baja de vuelta con el se me hace nuevamente lenta y después va más rápida pero a pesar de que tengo este problema con esta serie cada capítulo que va que pasa digo bueno el que sigue el que sigue porque sí tengo me peca la curiosidad y quiero seguir quiero saber qué pasa qué pasa qué pasa en el futuro qué pasa en esto porque la verdad me parece que con 21 capítulos no contaron nada pero no contaron nada ves un montón de cosas pero no contaron nada y es como pero pero no es que te deja mal sabor diciendo eh loco me creo que 21 capítulos no me contó nada no o sea son 21 capítulos que pasa un montón de cosas te entretienen la disfrutas a veces te puedes aburrir como en mi caso pero dentro del plot central y todo no te contaron mierda pero la pasaste bien viéndola pero no te contó nada y para mí es como que eso me baja bastante al ritmo de la cantidad de serie que o sea a lo que yo acostumbro ver pero digo bueno la segunda parte espero que que cumpla y si cumple bueno me voy a decir que bueno la verdad que empieza lento pero vale la pena haberse clavado esos 21 capítulos para llegar al final creo que voy a decir eso si ahora que lo deciste en razón no contaron una mierda ni siquiera sabemos por qué mierda pelean el Gecko State pero bueno si les parece pasamos al segmento eh final del capítulo dale y ya estamos de nuevo en el en el último segmento del episodio oh oh hay drama nuevo en la coda sentí ese olor a Shigoku Shigoku ay boludo el segmento cuando llegó a Shigoku que era en el buen aire era dos pisos el piso era un subsuelo y el primer piso bueno planta baja y en la planta baja vos entrabas todo tranqui pero te metías al subsuelo empezaba un olor a culo a golpearte pero me acuerdo de eso bueno qué tenemos acá qué tenemos qué tenemos esta es la sección esta es la coda la sección libre donde leemos comentarios hacemos recomendaciones etcétera si nos da la gana si nos da la gana exacto hay comentarios ¿no? comentarios del capítulo pasado sobre la serie de el joñamice el joñamice el joñamice obviamente por tercera vez y me parece que quiere figurar en todo es Bruno Tarchini que le doy un abrazo grande Bruno ahí agitando la bandera del lado fractal es el único lo vamos a respetar el primer lo vamos a el primer fractalito lo vamos a cuidar lo vamos a cuidar y y el comentario dice lograron dejarme remanija con esta peli nunca me nunca que nunca me senté a ver ahora de seguro la voy a ver en algún momento del año muchas gracias compas aguante Luffy papá no eh si no Luffy mejor mejor que Deku tampoco le falta mucho mentira mentira contesté como si fueses vos pero no yo banco a Deku no tanto como a otro no ves que bancas a cualquiera no yo me voy de acá bueno y como siempre hago tanto en facebook como en instagram dejo dejo el mensajito de grabamos si quieren dejar una pregunta o algo en instagram persona no se cae barra amigo de demo lo dejó una pregunta y dice al fin sale el especial de Dorson con spoiler este tiene que responder su amigo bien yo les voy a explicar a ustedes incultos que no tienen ni idea de que es Dorson yo tampoco tengo ni puta idea Pyro por favor tenes que ser yo estoy seguro Pyro voy a contar voy a contar una infidencia Pyro tiene muchos muchos problemas con el corrector pero problemas heavy con el corrector Pyro aflojala el corrector boludo porque no sé qué quisiste poner ahí yo te quiero un montón pero no lo entiendo bien bien ¿algo más para acotar? ¿alguna recomendación? ¿algo quieren decir? lo primero que puedo eso no sé me enteré que le van a le van a aplicar la bro de a Sherman King ah sí 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 vi el trailer lo animé hermoso trailer boludo como me gustan esos trailers que son tipo mangas animados qué lindo no mostró nada del anime pero me gusta me gusta ese tipo de animación porque es el anuncio de que van a hacer nada más sí 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 lo único que voy a esperar es que esté bien animado por lo menos será mejor que la serie y mejor que la primera actuación va a estar será mi oportunidad de ver Shaman King onda te vas a ver ¿cómo? ¿por qué no lee el manga? no sé leer no sé leer hago un poco de anime que tengo que leer subtítulos y no sé leer no sé leer no pero yo con las imágenes más o menos me doy una idea de lo que está pasando vos sos el meme del perro demo mirando anime todos hicimos curiosos estamos leyendo manga no ya te digo si van a estar adaptando lo que sería fielmente el manga el anime viejo y el anime nuevo van a ser cosas diferentes ah no ¿qué onda? el anime viejo hace la gran full metal es faloco no es faloco empieza a inventar por un montón de lados bien es como que justamente eso lo decía vos creo que salía el momento que se estaba publicando algo una mala costumbre que tenían en esa época es más como Hunter también como Hunter hay un capítulo que en el manga aparece un personaje que no dura no sé ni dos paneles ponele dos o tres y hay como dos capítulos en el anime de ese personaje que joder bien onda se reenota que lo estaban tratando de estirar ¿demo? no simplemente quería decir que tenemos fecha de estreno de la pospuesta tercera temporada de Ore Gairu se confirmó el estreno para el 7 de julio si no mal recuerdo así que estoy muy feliz y muy contento porque la segunda temporada terminó en un cliffhanger horrible y asqueroso y hubo que esperar un montón para esta tercera temporada y encima la pusieron así que fue horrible pero bueno estoy muy ansioso por ver como resuelven el triángulo amoroso de nuestro amigable vecino Hachiman bien ¿vos KM? no por mi lado no puedo decir nada porque o sea si llego a abrir algo con Ropeta Anime es como otra vez voy a hablar de One Piece cállate la boca por eso o sea es lo único que no hablas de la segunda película estamos viendo ya vi cuatro películas de esa serie y en la segunda película descubrimos que Zoro Rono a Zoro uno de los personajes de One Piece odia subir escalera pero odia subir escalera al nivel de que si te ve te corta la mitad iban todos golpes secos viste salí con monetario y toda la bola de la nada ves a Zoro subir escalera cortando placos por la mitad tirando haciéndole entraje como uno tirándolo por la escalera pero como pasó de ser así en una escena empezó a sacar a cortar fiambre a lo loco para un poco amigo bueno pero igual al margen que la segunda película de One Piece no la vean es asquerosa tiene un fetiche de Debian ahí metido que es asqueroso y es es horrible no vean la segunda película de One Piece no lo vale realmente no lo vale para nada es aburridísima y es una película que no entendió de su propia serie bueno si quieren esa escena de Zoro cortando gente en la escalera díganme que yo les hago el clip el clip el clip cuando salga el quinto capítulo ya de Dado Fartar vamos a estar hablando de Metropolis no de la película vieja sino la adaptación animada de Osamu Tezuka ¿no? así es ahí te puse la imagen justo así es Metropolis película de 2001 basada en el manga de Osamu Tezuka y con guión de el grosso de Katsuhiro Tomo Toma dos potencias de salud dos potencias de salud la escena de Coso de Predator con Arno y Leira en latina es Dillon viejo sinvergüenza y se escucha ese golpe nada que ver Dios mío ah quiero ver Predator acabé Metropolis listo así que bueno no queda más que decir no quiero prometer cosas pero voy a recomendar y esto es recomendación a nivel Taktaduken que se recomienda su propio producto no ladrín en el sentido que hace poco o sea el mes pasado iba a decir el año pasado el mes pasado había subido en mi página de Facebook de KM KZ Art y en mi canal de YouTube subí un video explicando cierto capítulo de Little Witch Academia que el capítulo 6 cosas que que ese capítulo me inspira bastante si quieren saber pueden verlo pueden verlo en mi página o en mi canal tranquilamente porque me gustaría ver la opinión de cada uno si la vieron o no esa serie con respecto a ese capítulo si la pueden encontrar no sé en Netflix o en otras redes que la puedan ver el capítulo número 6 es un capítulo totalmente autoconclusivo no hace falta haber visto los primeros 5 lo ven fíjense que les parece generará otro impacto si hayan visto la serie pero es un capítulo que para mí particularmente me inspira bastante y quise dar una especie de análisis entonces se les recomiendo que lo vean y me gustaría oír otras opiniones con respecto a ese capítulo nada más y acá me despido recordemos también que el señor KM KZ Art tiene un podcast donde habla sobre música discos y artistas que está muy bueno y se llama Rokorashira Rokorashira está en iVol Spotify perdón obviamente me baso recomiendo bandas y soundtrack de Japón en realidad iba con la idea de hacer recomendaciones de música con respecto a contenido animado los primeros capítulos van a escuchar que me dedico a decir eso pero después era como que pero el soundtrack japonés es un poco más personal y no tan genérico en comparación de otros productos más yankee o de otras animaciones y dije no me voy a basar en con respecto a bandas e intérpretes japoneses porque desafortunadamente no le están dando el valor como deben darle capaz mucha gente dice me gusta tal banda me gusta tal compositor pero nunca hacen ni informe y es como que no es re feo que no te valoren por ese lado no te tengan en cuenta y que se pierda no es que se pierda sino como que que se pierda en el el no saber de lo que hay solamente es un podcast que recomiendo música así para porque es porque es lindo que la gente te recomienda así como este programa te recomienda series así que eso nada bien para finalizar les recordamos que pueden escucharnos en youtube ivox y spotify y que pueden escribirnos en nuestras redes en facebook twitter e instagram instagram y también pueden escribirnos mandándonos un mail a dado fractal arroba gmail punto com y todas nuestras redes están en podcast punto dado fractal punto moe así que sin nada más para decir les agradecemos que nos hayan escuchado hasta ahora y nos despedimos de todos ustedes será hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima el sai con goro chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.